Hola chicos, en este vídeo les mostraré cómo pueden cerrar su tienda de Etsy. Es realmente fácil y sencillo, así que déjenme mostrarles cómo. En primer lugar, lo que tienes que hacer aquí tienes que ir a Etsy.com e inicie sesión en su cuenta si aún no lo ha hecho y una vez que lo haga. Debe presionar el pequeño botón del administrador de la tienda aquí y luego será redirigido a otra página aquí. En el backend de su tienda a la derecha y una vez que esté aquí, a la izquierda. Lado deberías ver el botón de configuración que tienes que pulsar en él y luego tienes que ir a la información a las opciones y aquí verás el botón de cerrar la tienda aquí y como puedes ver aquí tengo que pagar 28 céntimos antes de poder cerrar la tienda, pero si pagaste todo. Aquí verás el pequeño botón aquí que dice cerrar la tienda y seleccionar la razón y simplemente debes seleccionar la razón y presionar cerrar la tienda a la derecha y eso es más o menos lo que debes hacer aquí si quieres cerrarla. Tienda en Etsy Entonces, si te ayudo, presiona el botón me gusta y suscríbete para obtener más. Cuidados.